Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre problemas con división de decimales. Vamos a resolver cuatro problemas. Recuerda que después de que yo lea el problema, puedes pausar el video y resolverlo tú. Y una vez que lo has hecho, vuelve a poner play para comprobar que tu procedimiento y tu respuesta son los correctos. Empecemos. Problema 1. En el supermercado, Gabriel gasta $45.75 en hacer sus compras, tres veces más que Catalina, que tenía poco que comprar. La pregunta es, ¿cuánto gastó Catalina en sus compras? Vamos con los datos. Aquí tengo mi problema para no olvidarme. Y el primer dato es que Gabriel gastó $45.75. Otro dato es que Gabriel gastó tres veces más que Catalina. ¿Cuánto dinero gastó Catalina? Para saber esto, tengo que dividir lo que gastó Gabriel entre tres, ya que él gastó tres veces más que ella. Dividiendo esto, voy a saber cuánto dinero gastó Catalina. Ahora nos toca la operación. Para saber cuánto dinero gastó Catalina, tengo que dividir lo que gastó Gabriel, que son $45.75, entre tres. 4 entre tres, a uno. Uno por tres, tres. Cuatro menos tres, uno. Bajo el cinco. Quince entre tres, cinco. Porque cinco por tres es quince. Quince menos quince, cero. Pongo la coma y bajo el siete. Siete entre tres, a dos. Dos por tres, seis. Siete menos seis, uno. Bajo el cinco. Quince entre tres, a cinco. Cinco por tres, quince. Y quince menos quince es cero. Ya tengo mi respuesta. Vamos a redactarla. La pregunta era, ¿cuánto gastó Catalina? Y la respuesta es, Catalina gastó $15.25 en sus compras, que es la tercera parte de lo que gastó Gabriel. Ya hicimos el primer problema. Vamos a resolver el segundo. El segundo problema dice así. Vicky viajó en auto a visitar a unos familiares. Recorrió 135 kilómetros con 75. Y llegó a su destino en 1,5 horas. La pregunta es, ¿a qué velocidad media iba el auto? Para saber a qué velocidad media iba el auto, tengo que dividir el recorrido total. En kilómetros. Entre el tiempo que le tomó llegar. De esa manera voy a poder saber a qué velocidad en promedio fue el auto. Bien. Hagamos la operación. ¿A qué velocidad media iba el auto? Voy a dividir 135,75, que son los kilómetros que recorrió el auto, entre el tiempo, que es 1,5 horas. Recordemos que para dividir dos decimales tenemos que desaparecer la coma del divisor. Y para hacer esto vamos a correr un espacio la coma en ambos casos. Me va a quedar 1,357,5 entre 15. Porque en el divisor no pueden haber comas para dividir, pero en el dividendo sí. Entonces podemos dejar esa coma allí. Empezamos. Voy a bajar el 7. Voy a bajar el 7. No se puede 0 al cociente. Hay una coma, la pongo en el cociente y bajo el 5. 75 entre 15. 5. 5 por 5, 25. 25 menos 25, 0. Llevo 2. 5 por 1, 5. Más 2, 7. 7 menos 7, 0. La respuesta es 90,5. Esa es la velocidad a la que iba el auto. En promedio. Ahora vamos a redactar la respuesta. ¿A qué velocidad media iba el auto? El auto iba a una velocidad media de 90,5 kilómetros por hora. Y ya concluimos con el problema número 2. Vamos ahora con el problema número 3. Un carpintero tiene un trozo de madera de 102,40 centímetros. Y necesita cortarlo en 5 partes iguales. La pregunta es, ¿cuánto medirá cada parte? Él necesita saber cuánto va a medir cada parte para poder medir e ir cortando las partes en partes iguales. Entonces, vamos con los datos. El primer dato es la medida de la madera, que es de 102,45. El segundo dato es las partes en las que se cortará ese trozo de madera, que es en 5 partes iguales. ¿Cuánto medirá cada parte? Para saber esto, debemos dividir la medida de la madera, es decir, 102,45, entre el número de partes en las que lo vamos a cortar. De esa manera voy a saber cuánto va a medir cada una de las partes iguales. Voy a dividir 102,40 entre 5. 10 entre 5 a 2, 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Bajo el 2. 2 entre 5 no se puede, 0 al cociente. Pongo la coma y bajo el 4. 24 entre 5. A, 4. 5 por 4, 20. 24 menos 20 es 4. Bajo el 0. 40 entre 5. 40 entre 5 es 8. 5 por 8, 40. 40 menos 40, 0. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cuánto medirá cada parte? Cada parte medirá 20,48 centímetros. Vamos al último problema. Problema número 4. Iván tiene 1,840,8 soles y quiere comprar dólares. El tipo de cambio es de 3,54 soles por cada dólar. La pregunta es, ¿cuántos dólares podrá comprar? Vamos a ver los datos. Tiene 1,840,8 soles. El tipo de cambio es 3,54. ¿Cuántos dólares podrá comprar? Para saber eso, debemos dividir la cantidad que tienen soles entre el tipo de cambio y de esa manera vamos a saber cuántos dólares va a comprar Iván. Vamos a la operación. ¿Cuántos dólares podrá comprar? Vamos a dividir 1,840,8 entre 3,54. Pero primero tenemos que desaparecer la coma del divisor. Para hacer esto, vamos a correr la coma dos lugares. Y como en el dividendo solamente hay un lugar para correrlo, vamos a agregarle un cero y desaparecemos las comas. De esta manera ya podemos dividir. Tengo en mente los tres que prestó. 5 por 3, 15, más 3 que había prestado, 18. 18 menos 18, 0. Bajo el 8. 708 entre 354. 7 entre 3, a 2. 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Tengo en mente el 1 que presté. 2 por 3, 6, más 1 que había prestado, 7. 7 menos 7, 0. Ahora bajo el 0. 0 entre 354 no le contiene 0 al cociente. Y ya tengo mi respuesta. ¿Cuántos dólares podrá comprar Iván? Iván podrá comprar 520 dólares. Y con eso hemos terminado de resolver nuestros cuatro problemas. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Maritza Paukar, a Emily Mendoza, a Max Chambi, a Jonathan Chileno, a Wolfi Suri, a Roger Méndez Cruz, a Lair Juega, a José Beteta, a Camila Guadalupe Jesús Ibaca y a Romy Montalbán, que me acompañaron en uno de los estrenos de la semana pasada. También quiero saludar a Uma Vaz, que nos escribe del Instituto Educacional Estrada y cuya profesora es María Marta. Saludos para ella, para su profe y para todos sus compañeros. También quiero saludar a Ángel Dixon, que se ha suscrito. Bienvenido, Ángel. También a Nicolás Céspedes Olmedo, que nos saluda desde Bolivia. Un abrazo para ti, Nicolás, y para todos nuestros amigos que nos ven desde Bolivia. También voy a saludar a María Rodríguez, que también es nueva suscriptora. Bienvenida, María. Y finalmente a Barto, que dice que le sirvió mucho el video. Me alegra mucho, Barto. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!